¡Hola! Soy Miranda, y puedo garantizar que nunca has escuchado una historia tan loca como la mía. Pero antes de continuar, haz clic en me gusta y suscríbete. Y síguenos en Facebook e Instagram. Crecí como la única hija de unos padres amorosos que siempre estuvieron ahí para mí. Nos llamábamos los Tres Mosquederos. Al crecer no era guapa ni particularmente inteligente ni muy rica, pero tenía toneladas de álbumes de fotos llenos de recuerdos más felices. Mi vida era perfecta. Y luego de repente todo cambió. Un día cuando estaba en octavo se avecinaba una gran tormenta, pero mi perro seguía gimiendo para salir. Decidí llevarlo a dar una vuelta rápida, y unos minutos después comenzó a llover. Justo cuando me sumergía debajo de un árbol para cubrirme, escuché un fuerte crujido y vi una luz cegadora, justo antes de que algo me golpeara. ¡Me había alcanzado un rayo! Sentí un dolor agudo en todo mi cuerpo y luego todo se puso negro. Cuando abrí los ojos vi que estaba en una cama de hospital, con los rostros preocupados de mis padres a mi alrededor. Me sentí bien, pero cuando miré a mi alrededor pude sentir que algo no estaba del todo bien. «Mamá, esa pared está a trece grados de la cuadrícula. El techo se va a agrietar». Todos me miraron con sorpresa. Traté de saltar de la cama, pero el médico me detuvo. «Tranquila, Miranda. Aún tenemos que hacerte más pruebas». «Pero me siento bien. Tengo que ir a la escuela. Tengo exámenes». «Cariño, has estado en coma tres meses. Se acabó la escuela». «Espera, ¿qué? Pero yo no hice los exámenes. Tengo que hablar con el director. Este es un caso especial, ¿verdad? Ella me dejará hacerlos». «Deja de preocuparte por la escuela, amor». «Estamos felices de que estés bien. Puedes tomártelo con calma». «¿Calma? El universo no se detuvo para mí, ¿verdad? ¿La Tierra dejó de girar a mil millas por hora por mi culpa?» «No, no ha sido así». El médico realizó algunas exploraciones más, pero después de que los resultados de la resonancia magnética salieron bien, me dejó ir. Cuando llegué a casa, fui directamente al sótano y comencé a sacar muchas cosas viejas de mi infancia. Cuando estaba llevando una caja a la basura, mis padres me detuvieron. «¿Qué estás haciendo, Miranda? No necesitas estas fotos antiguas, ¿verdad? Sí, esas fotos son nuestros recuerdos. ¿Por qué necesitas recuerdos? El pasado no importa, solo el futuro. Y necesito el espacio para mis libros de todos modos. ¿Qué libros? En ese momento sonó el timbre. Era el repartidor con todos mis libros nuevos. ¿Cómo pagaste esto? Acabo de revisar tus acciones y utilicé algunas fórmulas para adelantarme al mercado. No te preocupes, papá. Probablemente ya tengas 350.784 dólares adicionales en tu cuenta. Hice ricos a mis padres durante los veranos. También hice mis exámenes de octavo curso y luego comencé a tomar cursos avanzados de cálculo y física en línea, porque me estaba aburriendo mucho. Poco después de volver a la escuela, los profesores se dieron cuenta de que yo era una genio. Me recomendaron que me uniera a una escuela privada para estudiantes de alto rendimiento, Hill Valley. El examen de admisión fue muy difícil, pero entré. El primer día simplemente puse mis cosas en la taquilla cuando me di la vuelta y choqué de cabeza con alguien. Miré hacia arriba y le vi. El chico más guapo del mundo. Lo siento, estaba caminando hacia ti para saludarte. Soy Bayron. Bayron me mostró la escuela y fue muy divertido estar con él. Ya me estaba imaginando mi boda con este chico. Al día siguiente llegué tarde a una clase en el laboratorio de ciencias. Después de entrar a hurtadillas en silencio, me di cuenta de que los niños que me rodeaban no eran de mi clase. En ese momento escuché a un niño decir, si Einstein hubiese sido DJ, ¿sabes cómo se llamaría? Mac al cuadrado. ¿Entiendes? Parecía que nadie lo entendió, pero yo me reí. Este chico era gracioso. Se volvió para mirarme y sonrió. Ese día nos hicimos amigos. Su nombre era Kyle y era muy inteligente. Sabía todo sobre todo. Ahora esto se estaba volviendo confuso porque también estaba imaginando mi boda con este chico. Los siguientes días fueron un poco locos. Pensé que estaría ocupada estudiando día y noche aquí, pero en cambio estaba ocupada turnándome para salir con estos chicos. Un día después de que Kyle y yo acabáramos de resolver un complejo problema de repente, tomó mi mano. ¿Cómo es que sé los veinte dígitos de pi, pero no sé los nueve dígitos de tu número? Ah, ¿ahora qué? Te invito a salir, Miranda. Dios mío, ¿pero qué pasa con Byron? ¡Oh! Me siento muy halagada, pero ¿vamos a tomarlo un poco más despacio? Dijo que lo entendía totalmente y me sentí aliviada. Más tarde ese día en el partido de fútbol de Byron marcó el gol de la victoria y vino corriendo hacia mí después. Vaya, Miranda, eres como un amuleto de la suerte para mí. ¿Puedo invitarte a salir? ¿Pero qué pasa con Kyle? ¡Oh! Me siento muy halagada, pero ¿vamos a tomarlo un poco más despacio? Dijo que estaba completamente bien, pero ahora estaba preocupada. ¿Cómo iba a decidirme? Pero luego, inesperadamente, se presentó una solución. Un día entré a la escuela y vi a una gran multitud reunida en el pasillo. Para mi horror, vi a Kyle y Byron lucharon luchando entre sí. ¿Por qué le dijiste a papá que suspendí matemáticas? Le dijiste a papá que no llegué al equipo de natación primero. Eres un idiota. Eres un geek. Espera, ¿tenían el mismo padre? En ese momento entró un profesor y se los llevó a los dos. Me volví hacia Berta, una chica de mi clase, que era la más chismosa de todos los tiempos. Ella era los oídos y los ojos de los pasillos de la escuela. Entonces, ¿cuál es el problema con esos dos? ¡Oh! Kyle y Byron son medio hermanos. Su padre es un gran político que siempre los hace competir por todo, así que básicamente se odian. En su mayoría fingen que el otro ni siquiera existe, pero se volvieron un poco locos hoy. Genial, me gustaban los dos medio hermanos, que eran archienemigos. Pero luego me di cuenta. Esto fue algo... conveniente. Si no se cruzaban mucho, podría salir con los dos sin que el otro se enterara. Obviamente tuve que mantenerlo en secreto para la fisgona de Berta, lo cual fue aún más difícil porque era súper amiga mía. Les dije a Kyle y Byron que me encantaría salir con ellos y estaban muy felices. Pero dije que mis padres eran muy estrictos y no me dejaban salir, así que teníamos que mantener un perfil muy bajo. Kyle tenía clases en un edificio completamente diferente y comencé a usar zapatillas para correr porque literalmente corría todo el tiempo. Y mentía mucho. Corría por el campus todos los días para mi cita a las 11 en punto, con Kyle en el armario del conserje. Realmente desearía que pudiéramos pasar más tiempo juntos, nena. Oh, yo también. Pero le dije a Berta que le daría clases particulares durante el recreo. Y luego volvía corriendo para encontrarme con Byron en el auditorio vacío de la escuela. ¿Me acompañas al cine mañana? Oh, no. Entonces tenía una cita con Kyle en el planetario. ¿Por qué esperar esta mañana? Vámonos hoy, nena. Y en medio de todo este drama yo también tenía que estudiar, pero tenía que admitir que me estaba divirtiendo mucho. Hasta que un día estaba en la cafetería y Berta se acercó a mí en modo superchisme. ¿Conoces a ese extraño nerd del otro edificio? ¿El hermano de Byron? Sí, apenas. Kyle, ¿verdad? Sí, él. Hay cámaras de seguridad en los laboratorios de computación y lo atraparon besándose con una chica. Escupí mi jugo sobre Berta. Dios mío, lo siento mucho. Tómalo con calma, chica. Tú pareces ser la más chismosa que yo. Oh, no. Simplemente me atraganté. ¿Entonces vieron a la chica? Sí, por supuesto. Su nombre es Daisy y está en la clase de Kyle. ¿Qué? ¿La chica con la que se estaba besando no era yo? Quiero decir, está bien. Estaba siendo un poco hipócrita, ¿verdad? Pero todavía duele un poco que te engañen. Bueno, al menos la decisión fue tomada por mí. Solo saldría con Byron ahora y simplemente saldría abiertamente. En tu cara, Kyle. Oye, nene, tengo muy buenas noticias. Mis padres están muy contentos con mis calificaciones y están de acuerdo con que salga contigo. Pero no estaba tan feliz como pensé que estaría. Ah, sí, hay algo que tengo que decirte, Miranda. Empecé a salir con otra persona. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estaba cansado de tener que esconderme de todos. En ese momento Berta apareció y besó a Byron. Ey, chica, supongo que has escuchado. Byron y yo estamos saliendo. ¿No estamos geniales juntos? ¿El qué? Sí, felicidades, ustedes son los más guapos. Yo estaba en shock. Pasé de tener dos grandes novios a ninguno en cinco minutos. Y realmente no puedo culpar a la pobre Berta. Estaba tan enfadada que tuve que desquitarme con alguien. Así que fui a enfrentar a Kyle. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿En serio? ¿Te quedas ahí parada y actúas como una víctima? ¿Qué quieres decir? Sé que estabas saliendo con Byron mientras salías conmigo. Sí, una persona anónima me envió una foto de vosotros dos besándoos, así que todo este tiempo me estabas engañando con la persona que más odio. Habíamos terminado, Miranda. Incluso antes de que Daisy me invitara a salir. Lo miré sin palabras mientras comenzaba a alejarse. Se volvió por un segundo. Realmente me gustaste, ¿sabes? En ese momento me di cuenta de que había sido una persona terrible y que acababa de perder al mejor chico. Claro que Byron era guapo y popular, pero Kyle tenía todo lo que siempre quise. Era inteligente, divertido y amable. Y ahora estaba sola. Supongo que me lo merecía. Durante los siguientes meses salí con Berta y Byron, y en realidad no me molestó en absoluto. Pero cuando Byron me invitó a su fiesta de cumpleaños en su casa, no pude poner una excusa lo suficientemente rápido para salir de ella, y ahora tendría que volver a ver a Kyle después de tanto tiempo. Mamá notó que estaba realmente desanimada y me preguntó qué pasaba. Terminé contándole toda la historia. ¿Sabes qué? A mí también me pasó algo así. Estaba saliendo con otro chico cuando conocí a tu padre, y durante mucho tiempo no pude decidir entre ellos. ¿En serio? ¿Entonces qué pasó? Tu padre se enteró y me dejó, justo cuando estaba a punto de decirle que amaba más que a nadie, así que tenía que recuperarlo. De repente se levantó y salió de la habitación. Cuando regresó, sostenía el vestido rojo más hermoso. Cuando me vio usando esto, cambió de opinión muy rápido. Adelante, pruébatelo. Me lo puse y me veía increíble. Quizás podría recuperar a Kyle. Cuando llegué a la fiesta, Byron se quedó boquiabierto. Dios mío, Miranda, estás impresionante. Sí, realmente lo estoy. Adelante, nene, necesito hablar con Miranda por un segundo. Ella me llevó a un lado y me di cuenta de que se veía enfadada. ¿Qué crees que estás haciendo, bruja? ¿Verdad que estás? No te atrevas a hacértela inocente conmigo. Sé cómo eres en realidad. Estuviste en dos tiempos con ambos hermanos y ahora vienes aquí con ese vestido para el cumpleaños de mi novio. ¿Qué? ¿Sabías sobre mí y los chicos? Oh, sí. Sé todo lo que pasa en esa escuela. Le dije a Byron que no hablabas en serio con él y que por eso no saldrías con él abiertamente. Y le envié esa foto a Kyle. Te sugiero que te des la vuelta y te vayas a casa ladrona de novios. Dios mío, te llevaste a mis dos novios. No estoy aquí para robar a Byron. No confío en ti. Y con eso tiró de mi vestido por el hombro y lo rasgó. Perdí los estribos y la ataqué. Antes de que me diera cuenta, todos se habían reunido para nuestra pelea de gatas en toda regla. De repente sentí que alguien me apartaba y vi que era Kyle. Byron estaba reteniendo a Berta mientras ella pateaba y gritaba que me diera una oportunidad. Kyle me llevó al jardín y me di cuenta de que debía tener un aspecto terrible. ¿Qué fue todo eso, Miranda? Nada, solo algunas cosas estúpidas de chicas. Puedes volver con tu novia. Rompimos hace meses. Mi corazón se llenó de esperanza. Eso es triste. ¿Por qué? Supongo que ella no era la indicada para mí. Cuando empezó a alejarse, de repente tomé su mano. Kyle, vine aquí por ti hoy. Dame otra oportunidad. Me di cuenta casi instantáneamente de que había cometido tal error. Tú eres para mí. Eres más especial que la teoría de la relatividad. El rostro de Kyle se iluminó con una enorme sonrisa. Eres una nerd y te ves increíble con ese vestido, pero entonces te ves increíble con cualquier cosa. Y con eso me atrajo para un beso y me envió volando al otro extremo del universo.